Como parte de los trabajos de atención a las denuncias ciudadanas, actualmente la Gerencia de Servicios Públicos del Ayuntamiento Capitalino cuenta con un 95% de avance en el programa de bacheo, mismo que decir el titular de esta unidad, José Luis Mejía, se atiende pese a las inclemencias del tiempo. Así es, la verdad, déjame comentarte, por ahí tendríamos que celebrar con el presidente Luis Mejía Aro, que dentro del centro histórico podremos decir que tendremos ya un 95% de avance en el tema de bacheo. Nos faltan algunas pequeñas partes, por las mismas condiciones climáticas, no es posible hacerlo ahorita porque el concreto, lo que viene siendo el adoquín con el cemento, no sella bien por los mismos cambios de temperatura, entonces no es conveniente. Vamos a esperar unos días a que pasen estas fechas navideñas y vamos a continuar, que las temperaturas nos lo permitan. Informó además que en temporada vacacional, esta gerencia trabajará de manera normal para otorgar un servicio de calidad a la población, misma que puede emitir sus denuncias a través de las redes sociales del ayuntamiento. De manera permanente la gerencia de servicios públicos va a estar abierto prácticamente 16 horas aquí en estas oficinas para lo que se les ofrezca y también dejarles un número a la ciudadanía para que nos haga el favor de, en dado caso de alguna situación de emergencia, pues también tenerlo. El número es el 492-160-8931, con el mismo WhatsApp, con todo el gusto del mundo, estamos abiertos a poder atender de manera inmediata, que si se cae por ahí un árbol, alguna basurera, algún tema dentro del centro histórico, con gusto le damos solución y prontitud como merece el Estado de Zacatecas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.